¡Hola! Bienvenidos a Top Mundial. En esta oportunidad les tenemos el ranking de los jugadores más importantes que van a debutar en esta edición de la Copa del Mundo. Engolo Canté es uno de los jugadores más importantes que va a debutar en esta Copa del Mundo, sin embargo ya estuvo con su selección en la Eurocopa de 2016 en donde fue subcampeón ante Portugal. Sin duda es el dueño del mediocampo francés y espera hacer una buena participación en Rusia 2018. El egipcio Mohamed Salah sin duda se va a robar toda la atención de los lentes en Rusia 2018. Es el goleador actual de la Premier League con 32 tantos y salió lesionado en la final de la Liga de Campeones con el Liverpool ante el Real Madrid. En este momento es duda su participación pero si llega a estar en la Copa del Mundo va a ser uno de los más importantes delanteros de la cita mundialista. Harry Kane va a comandar el ataque de Inglaterra para esta edición del Mundial. Debutó con su equipo en 2015 junto a Jamie Bardi. Espera ser fundamental para que su equipo logre avanzar a la siguiente fase del torneo. El arquero Franco Armani va a debutar con la selección argentina de fútbol después de ser uno de los últimos llamados por Jorge Sampaoli para esta edición del Mundial. Desde aquí desde Colombia estaremos muy pendientes de lo que haga Franco Armani después de su participación en Atlético Nacional. Y el debutante más importante en esta Copa del Mundo es el delantero Radamel Falcao García que se perdió la cita de Brasil 2014 por una lesión pero en Rusia 2018 espera sacarla del estadio con la tricolor. Y este fue Topo Mundiales no se olvide a ustedes suscribirse a nuestros canales de YouTube de Antena 2 y de RCN Radio.